El cúmulo de perros callejeros en la calle Villa Hidalgo en la colonia San Luis 1 está atemorizando a los vecinos del lugar. Vecinos de la calle Villa Hidalgo en el fraccionamiento San Luis 1 están aterrados por la jauría de perros que se han formado en la zona, los cuales son altamente agresivos y atacan no solo a quienes viven en el fraccionamiento, sino a quienes pasan por el lugar y aunque algunos son callejeros, otros tienen dueño, quienes se rehúsan a que la perrera se los lleve, pero tampoco los resguardan. De manera anónima, algunos vecinos confesaron que ya se han tenido problemas con los dueños de algunos de los perros, pues se enojan si les lanzan piedras a los canes para evitar ser mordidos o bien si llaman a la perrera para que se ocupe de ellos, por lo que no han podido solucionar el problema de manera pacífica. Según los colonos, la Junta de Mejoras ya ha planteado la posibilidad de sacrificarlos, pero temen la reacción de los dueños porque son alrededor de siete los canes que rondan la calle, por lo que exigen a las autoridades poner remedio a la situación y evitar que más personas sean atacadas. En Global Media nos interesa escucharte, haz tus denuncias al 298-9243, al portal globalmedia.mx o búscanos en Facebook y Twitter como Denuncia Global Media.